Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Pachuca en contra de Cruz Azul Cracks, antes de empezar con este video, espero por favor dejes tu buen like Si crees que el equipo del Cruz Azul vencerá al Pachuca A eso se le llama estrategia Y también suscríbete, vamos a ver si este video puede llegar a la cantidad de 200 likes Y si llegamos a esa suma, ya verás que el Cruz Azul vencerá al Pachuca Amigos, quédense hasta el final de este video, les diré como ver este partido totalmente en vivo Ya que como sabemos, este partido no será transmitido por televisión abierta Va por televisión de paga Y así que si tú te quieres enterar de como, cuando y por donde Ver el partido de semifinales entre Pachuca y Cruz Azul Suscríbete, activa la campanita de notificaciones Y también, quédate hasta el final de este video Y bueno amigos, vaya partido tendremos el día de hoy Cuando el equipo de Pachuca Busque aprovechar su localía Y recibe en cancha del Estadio Hidalgo Al equipo de Cruz Azul Así es amigos, por un lado tenemos al equipo de Pachuca Los Tuzos llegan bastante motivados a este partido Después de que en los cuartos de final Eliminaran al equipo del América 5 a 5 marcador global Ahora, buscarán aprovechar su buen momento Para eliminar al equipo del Cruz Azul Por otra parte amigos, tenemos al equipo del Cruz Azul La máquina, también llega bastante motivado a este compromiso Y viene de eliminar al equipo del Toluca de último minuto Ahora amigos, la máquina buscará aprovechar su poderío Para echar fuera al equipo del Pachuca Y bueno amigos, el partido entre Pachuca y Cruz Azul Podrás seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports Y también por Fox Sports 2 Y dará inicio a las 8.30pm Hora de tiempo del centro de México También puedes ver este partido gratis Y totalmente en vivo aquí en Youtube En un canal llamado Marca Claro Como quiera aquí abajo en la descripción Te dejo un link, un enlace directo Que cuando le des click te lleve directamente este partido Y tú puedas disfrutarlo totalmente en vivo Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides dejar tu buen like Y nos vemos por un próximo video